¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Muy buenas a todos. Bienvenidos a la tercera misión de Warcraft 2 de la campaña de los orcos. Vamos a cargar la partida donde la habíamos dejado y arrancamos con todo. Bueno, arranca acá porque ahora pone victoria y ya estamos. No sé cómo hacer para grabar desde el inicio de la otra, pero a ver, vamos a ver. Acá está la victoria, bueno, bla bla bla, continuar y ahí tenemos. In preparation for a final strike on Hillsbrad, the Warchief directs you to begin construction of facilities for the Orcish Armada near the South Shore region. Xul'jin and his trolls, eager to take revenge upon the humans who imprisoned them, have agreed to aid the Horde by supplying axe throwers and destroyers to assist in defending your South Shore operation. Un aeropuerto debe ser construido en order de construir a nuestros navegadores y necesitarás mucho del líquido blanco conocido como olio para construir tu flota. Nuestros asuntos en Hillsbrad no pueden comenzar hasta que tu trabajo esté completado. Bien, excelente. No suelo dejar estas intros, pero nada, es para que puedan leer un poco de qué trata la historia. La de la misión 2 no lo puse, pero bueno, medio que adelanté. Pero bueno, el objetivo es hacer un muelle y cuatro plataformas petrolíferas, nada más. Así que vamos a arrancar. No sé muy bien. Ah, 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 para qué hacen falta granjas. Arrancamos. A ver, bien. Las ovejas no sé para qué son, sinceramente. O sea, los animalitos en sí, no sé para qué son. Bien, a ver. Vamos a hacer una cosa porque esta isla creo que tiene enemigos. Vamos a hacer otra granja más. Voy a hacer varias. Porque el tema de la población es re molesto, eh. Bueno, destructor, troll. Creo que hay un montón de barcos, eh. Hasta ahora creo que nos van a dar este que es el único. Es como la galera del Age, el primero que tenés. Acá. Hacemos un peor. Uy, cuatrocientos de oro. Claro, gasté todo en granjas. Pero bueno, está bien porque es demasiado. O sea, te dan como cuatro puntos por granja y es re poquito. A ver. Así me tarda un montonazo, eso es lo peor. Ahí está, ahí le puse velocidad normal. Porque suele estar en... Ahí está. Perfecto. Bueno, tenemos un Grunt. Y este coso nomás. El troll lanza hachas. Así que... Ahí ya hacemos otro peón. Realmente no sé cuántas hay que hacer... Para tener una economía más o menos equilibrada. En StarCraft vieron que hacíamos por hacer un montonazo. Pero acá yo no sé realmente cuánto es que nos saldría. A ver, cuatrocientos de oro. Ahí vamos. Otro peón más. Así que vamos a ver qué onda. Porque quiero saber... Estuve viendo algunos gameplays y... Sí, medio que hacen por hacer un montón de cosas. O sea, no es que hacen poquitos peones. No, hacen bastante y después se tiran... Acá van a StarCraft, básicamente. Así que bueno, vamos a hacer lo mismo. De manera que quede todo... Ordenado. Bien, vamos a agarrar madera. Tenemos que hacer otro más. Pero bueno, el tema es que el suministro de oro es lento. Me parece que lo largo de estas misiones es por el... La recogida de recursos. Me parece que eso es lo que más tarda de todo. Hacemos tres que vayan a la madera. Porque seguramente las plataformas petrolíferas deben salir un montonazo de oro. Bien, ahí estamos. Hacemos otro más para construir. Ahí va. Bien, y con este... A ver, muelle, muelle, muelle. Ok, todavía no lo tengo desbloqueado. ¿O es un edificio? No. Me imagino que habrá que hacer esto. Vamos a hacerlo. Bueno, tengo que hacer una barraca, etc. Pero ven que enseguida se gasta la población. Son muy poquito lo que te dan las granjas. Bueno, y los árboles que enseguida se... O sea, talar un bosque acá es muy sencillo. Bueno, en Warcraft 3 también, ojo, eh. En Warcraft 3 si sacabas el goblin ese a vapor que talaba de los mercenarios. Tenías madera para tirar para arriba, pero bueno. Me acuerdo, encima salía barato. O sea, era una unidad barata. Bien, perfecto. Tenemos esto que mejora el daño de los lanzadores de hachas. Pero ahora no me interesa porque es una misión... Ahí está. Muelle. Es una misión naval. Así que me voy a centrar en eso. Acá tenemos... Uy, una cantidad de aceite terrible. Petróleo. Y tendríamos que hacer una barraca. Yo voy a hacer otro leano. Tropeón, perdón. Bueno, vuelvo a repetirles. Warcraft 3 no voy a subir por un tema obvio. O sea, que no es la versión original, sino que es la Reforged. Yo tenía la original hasta que, bueno. Blizzard me convirtió en la versión original que yo tenía en la Reforged. Así que no la voy a estar subiendo. Lo que sí va a venir más adelante seguro es Starcraft la expansión. Y Warcraft 2 la expansión. Una vez que terminemos esta. Pero bueno, nos falta mucho para eso. Recién arrancamos. Son 14 misiones de orcos. Y 14 misiones de humanos. Así que tenemos mucho por delante aún. Y vamos recién por la tercera misión. Bien, ahí estamos. Oil tanker. Esto es lo que hay que hacer. 200 de oro. Vamos a agarrar madera. Porque me parece que los barcos salen una banda de madera. Y no sé si mandarme a atacar con estos. Porque estoy seguro que hay... A ver, ya se hizo esto. A ver, construir plataforma 700 de oro y 450 de madera. Bien, ahí estamos. Son como aldeanos del mar. Acá tenemos el destroyer. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? Mover esto, atacar. Ok. Bueno, perfecto. Hacemos un par de lanzadores. Ah, qué caro. Por Dios. Ah, no, no, no. No, es carísimo. Claro, me había olvidado que en Warcraft 1 también es así de caro. Cualquier estructura. Cualquier estructura. Bien. Encima de ver lo que tal encontré. Es una granja. Bien, a ver. Ah, ja, ja. Ok. ¿Esto se construye y pierdo el tanker? A ver. Sí, pierdo el tanker. Ah, no. Me parece que el tanker recoge el recurso igual. Ah, ok. Bien. Bueno, hay que explorar el mapa ahora. Ok. Tenemos ahí más población disponible. Vamos a hacer un par de trolls lanzadores de hachas. Ojo, en este juego es importante hacer mucho edificio de producción, tal como lo hacíamos en Starcraft. Porque esto tampoco es como Starcraft. Acá tenés un soldadito por... O sea, no podés poner cola de producción. Entonces, bueno, es medio rancio. Y hay que hacer un montón de edificios. Como hacíamos en Starcraft. Que teníamos que hacer... Eh... Varios... ¿Se acuerdan con los protos? Que hacíamos varios... No me acuerdo. ¿Anexo se llamaba? Donde salían los dragones y los fanáticos. Pero bueno, básicamente es así. Está otro troll. Ahí tenemos el destructor. Ahí tenemos el destructor. Yo voy a hacer otro más por las dudas porque me huele... A que está lleno de barcos enemigos. Bueno, por ahora no sé si me conviene hacer estos tipos. A ver. Vamos a ver. Yo me acuerdo que en esta isla había. A ver. Bueno, parece que no. Medio que los hice por hacer. Sí, no, no, no hay nada. Por las dudas, viste. Ya veo que me caen. Y me invaden. Y yo, y con cara de nada. Bueno, perfecto. ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, pero este arquero elfo, ¿por qué pega más que yo? Ah, acá estaba. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Adiós, elfo. Claro, acá siguen sin dividir los elfos, los... ¿Cómo se llama? Los humanos, los muertos. Acá es humano. ¡Urgo! ¡Ay, joder! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Voy a hacer un grunt. No sé por qué, pero tiene toda la pinta que el lanzador de hachas le debería ganar al arquero, pero bueno. Vamos con otro de estos. Ah, tienen una avanzadilla y no es tanto. Pero bueno, yo pensé que había como una base, pero no, nada que ver. Bueno, busquemos... Más líquido negro, como lo llaman estos tipos, los orcos. Bien, tenemos solamente estos barcos básicos. Acá tenemos el tanker. Hacemos la plataforma. Vamos a usar estos dos. A ver si encontramos al elfo este. Este juego, yo me acuerdo que lo vi en los años 90, o sea, a fines de los años 90, en un programa que había en Argentina, quizás en Latinoamérica también estaba, que era un canal que se llamaba Nivel X. Perdón, Magic Kids. Y en ese canal había un programa que se llamaba Nivel X. Que lo que hacía era hacer reviews de los juegos que salían, o juegos muy buenos que había para PC, etc. Bueno, y ahí es que conocí Warcraft 2. Previamente había conocido Starcraft, porque mi viejo me lo había presentado y Warcraft 1, pero claro, yo no sabía que Warcraft 2 existía. Y la verdad que me re gustó más que nada por el estilo gráfico. O sea, imagínense, años 90, ver estos gráficos, era muy lindo. Como que se destacaba mucho el arte que tienen los juegos de los 90, que es esto. Son como más dibujitos, más caricaturas, no son tan realistas. Si bien, a ver, no reniego que haya juegos gráficos realistas, pero bueno. Destructor Elf. Ok, me están sacudiendo como shampoo vacío, a ver. Porque se va a construir un barco. Yo creo que eres el capitán, eres el capitán. Bien, me encantaría. Bien, me encantaría. Tengo miedo que me caigan en un barquito. Acá no sé cómo es el desembarco, sinceramente aún no lo conozco. Me imagino que habrá algún grifo o algún dirigible. Los orcos suelen tener dirigibles. Para poder atravesar el lago y eso. No sé, creo yo. Bueno, medio está duro esto, como turrón de navidad. Si, en serio, está duro. No le bajamos casi nada de vida. Ahí tenemos el tanker. Bueno, y voy a hacer otro tanker más. Muy bien. No tenemos recursos de sobra. Voy a desarrollar esto porque puedo, digamos. Y nada más. Creo que no hay nada más que desarrollar. La plataforma no tiene nada para hacer. Hacemos la plataforma. Vamos para acá. Uy, amigo. Perfecto. 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 Sí, capitán. Me gustaría ir al capitán. Perfecto. Perfecto. Acá tienen el... Refinería. Ok. Sí, capitán. Me gustaría ir al capitán. Ah, tienen una pequeña ciudad estos tipos acá. Ok, bien. Vamos con este. No, para. ¿Qué diferencia hay con la refinería? Bueno, a ver. Esto capaz es de los humanos. Bueno, no sé si serán todos los edificios lo mismo, pero... A ver, Warcraft 1 y Warcraft 2... Warcraft 1, perdón. Las tropas... Los orcos y los humanos son básicamente lo mismo. Nomás que cambia el skin de las tropas. Y no es que tenés contra unidad de que el Grunt es más fuerte que el Footman o el... No, medio que era lo mismo. Así que... Listo. Esperá que me falta una plataforma. A ver. Bueno, acá está. Perfecto. Pero, en serio. Y vamos. Dejamos acá y deberíamos ganar la misión ya, eh. Ahí va. Ahí va. Muy sencilla, eh. Nada que nos haga sobresaltar sacando estos que estaban acá, pero bueno. Podríamos irnos a cascotear esto. Ahí va. Claro, contra edificios no pegan mucho estos trolls destructores. Pero me imagino que, bueno, contra los barcos, como vieron, los bajamos al toque. Pero es como que las unidades son las mismas, pero cambia el nombre y vos tenés que más o menos... Es como un ajedrez de Warcraft 1 y Warcraft 2. Cosa que no pasa en Warcraft 3. Que ahí sí tenés mucha diferencia entre tropas de cada unidad, ¿no? Un necrófago con Footman, etc. Bueno, perfecto. Cuatro plataformas. Y creo que nada más, ¿no? Perfecto, victoria. Bueno, gente. Hemos ganado la misión. Vamos a guardar la partida acá. Ponemos misión 4. Excelente. Y acá tenemos los puntos... Bueno, rango peón. Bueno, al fin. Mejoramos. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. Dejamos el capítulo acá. La próxima continuamos con la misión número 4. Espero que lo hayan disfrutado de este capítulo. Nos vemos con más Warcraft la próxima. Gracias. Chau, chau.